A un fusilado adorrego, la patria está desangrando Por la ambición del poder, la libertad peligrando Por la ambición del poder, la libertad peligrando Revuelo de ponchos rojos, palao de la guardia al monte Ay, viene don Juan Manuel trayendo la paz y el orden Ay, viene don Juan Manuel trayendo la paz y el orden Que viva el restaurador, grita el pueblo, sea alborosa Viva la federación y don Juan Manuel de Rosas Viva la federación y don Juan Manuel de Rosas San Martín le dio su sable, fundido en la independencia Como premio a su valor, su patriotismo y nobleza Como premio a su valor, su patriotismo y nobleza Porque serviles inciensos nunca quemó por su gloria Don Juan Manuel ha quedado, sepultado en nuestra historia Don Juan Manuel ha quedado, sepultado en nuestra historia Que viva el restaurador, grita el pueblo, sea alborosa Viva la federación y don Juan Manuel de Rosas Viva la federación y don Juan Manuel de Rosas Viva la federación y don Juan Manuel de Rosas Viva la federación y don Juan Manuel de Rosas Viva la federación y don Juan Manuel de Rosas Viva la federación y don Juan Manuel de Rosas Viva la federación y don Juan Manuel de Rosas Viva la federación y don Juan Manuel de Rosas Viva la federación y don Juan Manuel de Rosas